¿Qué es la inflación de los sueldos? Para que todos aquellos sueldos que son de menores ingresos tengan un mayor ingreso en estos meses que son de las fiestas y necesita la gente que menos gana tener un poco más de dinero en el bolsillo, dejar excluido a la planta política y distribuir ese monto entre todos los empleados, los jubilados y los pensionados. Y el bono a otorgar va a ser de 8.000 pesos a pagar en dos cuotas, uno el 20 de diciembre, ahora mañana, y la segunda cuota el 20 de enero. Asimismo los contratados tienen un bono de 5.000 pesos. Equitativo y que en términos porcentuales sean beneficiados aquellos que menos ganan, los sueldos más bajos, estamos hablando de un promedio de sueldo de 25.000, 26.000 pesos, queríamos que aquellos que menos ganan tengan un buen ingreso en estos meses para tener unas buenas fiestas. ¿A partir de cuándo estaría acreditado ya el pago? El día sábado va a estar acreditado en las cuentas bancarias de cada uno de los empleados y los contratados también. Gracias por ver el video.